Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, estamos en WWE 2K15 Y pues saben que hoy debemos defender el titulo de la NXC contra Goldust Y pues no se, no se, no se Lo que les voy a decir es que no hay forma de ganarle a este loco No hay forma, no hay forma Parece, no se, los de, los de, bueno, no se si esto va con la historia Pero quieren que Goldust se gane el titulo He tratado de ganarle de varias maneras, he tratado, he tratado, he tratado Y no, pájense, le hago, le hago mi movimiento final Lo cojo y le doy duro y el loquillo, de una pum, me manda a volar Y no llegamos a nada en el conteo Así que chiquillos, pues vamos a darle con toda No pasa nada, luego se vendrán mejores titulos Es que en serio, estoy más que seguro de que no le podré ganar a este cabezón Ahí nuestra última salida, salida con el titulo No se porque se los digo Y pues ahí lo tenemos, un poco triste, pobre Yescarongo Pero bueno, no pasa nada, luego tendremos un titulo bien brutal Pero bien brutal, es más que seguro Así que no importa, cambios de la vida Y ya, vamos, no pasa nada Además creo que ese titulo se le ve más bonito a Goldust Pero sí, míralo, míralo Oh my god Adiós titulo Hoy La W Quiso que perdiéramos Bueno, vamos a adelantar la entrada de Goldust Que ya la vimos en el capítulo anterior Y pues que no tiene obviamente nada de nuevo Loquillos Vamos a darle hasta donde se pueda Vamos a ver qué pasa Esperemos que esté equivocado obviamente Y que pues podamos ganar Pero estoy más que seguro que no se puede No se puede, no se puede chiquillo Ven Golditas Toma Que como fue Que como fue Que yo si vine a darte con toda mafaca Venga, venga, venga No le hemos quitado nada Ojo Pero mira este Si vieron ese árbitro Están metidos Miren todo lo que me quita de una Es que Y miren lo que yo le quité en ese momentico Nada, no le quité nada chiquillo Vamos a quitarla acá Vamos a quitarla acá Vamos a quitarla acá ¿Qué? Ah bueno No puede ser Este Goldast es demasiado Bruto A ver chiquillo Que ahora si te voy a dar ahí en el suelo No, pero para qué intentas pararlo Webón No, me la cagué No puede ser Ay, no puede ser Es que es demasiado rápido este cabrón Demasiado 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 rápido Venga que no me ve con esa bota asquerosa Oh yeah Vamos, vamos, vamos No te metas Oh yeah Ahora si Como fue Goldast cabezón Pero no lo jales Pero no lo jales Si yo no necesito que lo jales Necesito que le des duro en el suelo Duro Duro y a la cabeza Vamos, vamos, vamos No, no puede ser Ay, no No, no, no Acá rebotó como una arepa Bueno, las arepas no rebotan Pero Pero rebotan Muy buena, muy buena Se llama Ileska No está nada mal No te ha pasado nada Tranquilo que todos lo sabemos Ay, pero Es que los cusos salen cuando menos Te lo esperas, parce No alcancé No alcancé Vamos, ahora sí Vení Goldast Vení Goldast, chiquillo Venga Vamos a darle Toma Muy bien, Goldast Párate que te voy a dar de nuevo No puede ser No puede ser Ahora sí Toma Toma Bien, Manu Alcancé, alcancé No pasa nada, alcancé Eso está bien Eso está bien Ah, en serio Oh yeah El problema es que no me le puedo tirar Para darse Vamos, vamos, vamos Chiquillo que eres mío Boom Eso está bien Permiso, permiso Que tengo que darle Ah Bueno, alcancé a darle Eso está bien Es que miren, parce Todo lo que le doy Ni siquiera hemos llegado a lo rojito Es Sin con Se Bueno No voy a terminar de decir más bien la palabra Porque No tengo a quien A quien ponerle la La verdad Vamos, vamos, vamos Oh yeah Vámonos Levántate camarón Levántate camarón Ah Esta cabecilla Es que miren todo lo que me quita No, 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 no Ah Y lo peor es que me quiere ganar de una Qué putita Ah Cómo fue, golditas Lo siento Pero esa patada es la que más me funciona Contra cabalones Así Vamos de nuevo Ay, no Ay, no No, 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 no No, 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 no Ah Ese movimiento P.Y. de él No No No, no, no Relax Ah Ay, no Demasiado tarde Ah Demasiado tarde Ah Ni siquiera me dejaron Ay, no Ay, no Relax Relax Ay, malafaja Ahora sí me va a tirar a ganar Eres una putita loquita Pero vamos No pasa nada Jessica Tú puedes Patada Lo siento, loquillos Lo vuelvo a decir Pero es que Es la patada que me funciona Miren cómo sube De bajito Mi Mis Pero para qué Tratas de levantarlo Begonzo No, es que se manté Ola No Ah Ya con esa sí Mortimorimundo Moribundo Jessica No Es que era imposible Parse Vieron todo lo que leí Y la vida Se le bajaba Se le bajaba Demasiado Suave Así nos arrebatan El título ¿Será una jugada De estos loquillos? Tal vez sí Tal vez no Pero nos deja algo triste Algo muy, muy, muy triste Pues a mí la verdad Es que no puede ser Es que no puede ser Chiquillos ¿Cómo nos van a hacer esa? Ahí se nos va nuestro título ¿Qué pasará de acá? En adelante Gondas Hijo de su papá y de su mamá No puede ser ¿Qué mentira? Bueno, no importa Sé que se vienen mejores cosas Vamos a darle a continuar Y pues a ver ¿Qué nos dicen Estos loquillos acá? Esperábamos más Es de Claro Robatito Los cabecinalgas Es que no había forma Bueno No pasa nada Creo que acabas de aprender Una de las mayores lecciones De la WWE Es un negocio Con altibajos Vas a estar en lo más alto Y hundirte en lo más bajo Pero continúa Haciéndote oír A través de todo Si no Caerás en el olvido Ok, chiquilla Lo entiendo, malafaca Pero qué tristeza Y si es que no le Bueno Lo que es esa vieja No le puso mucho problema Eso quiere decir que Ahí hay algo encerrado ¿Qué dicen? Daniel Bryan ha definido El WWE Championship Enfrente a John Cena Uh, le ganó ¿Cómo? Esta semana no tengo nada Preparado para ti Así que te doy la opción De que elijas El contrincante Al que quieres enfrentarte Aprovecha esta oportunidad Para mejorar tu técnica Oh yeah Goldust Revancha por el título Tenemos a Rusev Y tenemos a Sammy Sain Loquillos Tenía pensado hacer Dos luchas Dos luchas Porque se me sale El tercero Parece un niño Diciendo Tengo cinco años Cinco, cinco Eh, tenía pensado Hacer dos luchas Eh, pero Eh Loquillos Los voy a poner A decir a ustedes Acá en los comentarios Habrán tres comentarios De Jessica Uno que va a decir Revancha contra Goldas Que no sé si A esta vez Si se le pueda ganar Pero en la anterior No se le podía ganar Ni por el putón Tenemos Eh, la pelea Contra Rusev No sé loquillos O la pelea contra Sammy Sain O Sammy Sain Bueno, ese loquillo Así que Ustedes me dirán Acá abajo En los comentarios Eh, están los comentarios De Jessica Y para votar por ellos Simplemente dejan Like Encima del luchado Que quieran Se cuidan mucho Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Espero no comenten Jessica, saludame Porque menos que los saludaré Y nos vemos en el próximo video Suerte Chau Chau